es posible sumergir tu teléfono en el agua sin que se te da miedo eso lo vamos a descubrir hoy me ha llegado un nuevo piquete, esto es un, acá dice, die water food case que mal inglés es decir como un casco que protege tu teléfono del agua lo compre en alivio express y acá dice que es para meter tu teléfono entonces para que no lo vayas a dañar, acá por la parte de atrás trae como unos seguros, pues tienes que quitar todos a la izquierda de los lados este y este, los quitas todos los mismos seguros ya cuando lo presto, lo seguro Se lo tiró No, no lo hemos dañado Es así que funciona Y bueno Acá ya puedes retirar este papelito Y la idea es que tú puedes meter tu teléfono ahí Y acá tiene algo Que es este botoncito Que te mueve acá para tirar la foto Y con esto Esto es para grabar tu teléfono Y la idea es que tú metes el teléfono Entonces aquí Y no necesito lo vas a ajustar Y no necesito lo vas a ajustar Y no necesito lo vas a tapar Primero el lado de arriba Si no no funciona Y va a hacer que primero te invita para el lado de arriba Si no lo van a arroñar Y lo van a ajustar Y ya ¿Cómo lo desbloquean? Bueno Esa es una buena pregunta Yo tengo un truco Ok Google Y ya ahí lo puedo desbloquear Entonces Espera porque va a abrir mi patrón Y ya abrí la cámara Se supone que Si yo aprieto este botón de acá Y me quedó bien metido el teléfono Y entonces al apretar ese botón Ay si mire Ya toma la foto Listo Ahora vamos a hacerle la prueba Vamos a meterlo al agua Creo que no voy a meter el teléfono Primero vamos a verificar que así funciona Y entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a rellenar de papel higiénico Y luego lo vamos a meter al agua Ya vamos a ver eso Listo Ya ahí puede cortar Ya lo tengo aquí Está el papel Como ven está seco Lo voy a tapar Espero que esté al derecho Ya saben cuál es el truco Bueno ya está tapado Se supone Que Tiene que aguantar acá 10 minutos Lo vamos a sumergir Y pues el papel debe salir seco Ya revise que baje todos los sellos Si efectivamente Después Ahora lo vamos a meter Y ahora la piedra La idea es que esto se mete hasta allá Que lo presionamos Bueno vamos a buscar algo para presionarlo Y que se quede ahí Y lo vamos a dejar por unos 10 minutos a ver Si el papel no sale seco O que pasa Ya le hemos puesto la piedrita de la cocina En Colombia tenemos una piedrita Para Darle forma a nuestros alimentos Y vamos a esperar 10 minutos A ver qué pasa A ver si se moja O no Perdimos nuestra plata ¿Qué dicen? Suscríbete a mi canal Dime si quieres que pruebe algún elemento Uno que sea barato Es más Si tú eres un fabricante Envíame Todas esas cosas que haces Todos tus elementos Toda tu tecnología Y yo la pruebo A ver si es verdad que es tan buena Bueno ya me cansé de esperar Entonces vamos a quitarle la piedrita Y vamos a escorrirlo por acá Y pues ya sabemos Que tenemos que hacer Quitar esto seguro Aquí abajo Y ahora como lo abro Que no se me moje Ya se me moja el papel Como pueden ver Si funciona O sea el papel se va a mojar ahorita Porque tengo las manos mojadas Pero Está mojado el papel No Entonces Si Si sirve Si lo pueden comprar ¿Avalado por Henry Ortiz? Si Si lo avalo Y trae por acá Unas Jugueticos adicionales Que es una cuerdita Parecen unas bolas chinas Pero no Es una cuerdita Y un pañito Para limpiar El teléfono Y esa almohadillita Debe ver Almohadillita Que es por si Tu teléfono es muy grande Entonces para que no se te corra Y algo que se cayó Que no se para que Ya eso que se cayó No chiste Así que Si estás pensando En comprar un casco de estos Si Comprenlo Si te ha gustado el video Da like Deja tu comentario Y suscríbete a mi canal Nos vemos en un próximo video